Advertencia, este video es apropiado para mayores de 14 años de edad, ya que en este video, se mostrará un lenguaje no apropiado para menores de 13 años, y aunque se muestren imágenes de caricaturas para niños, aún así, este video no va dirigido para esa audiencia, ya que es una crítica, o una opinión, a un tema relacionado. Así que, si tienes menos de 13 años de edad, te pido de favor de que abandones este video. Pero si tienes más de 14, te doy la bienvenida, y disfruta el video. Por su atención, gracias. A comparación de hace 3 meses, ahora si, ambos canales, hicieron varios cambios en su programación, la cual, uno salió muy beneficiado, y el otro, a pesar de que también hizo algunos cambios, lamentablemente sigue estancado, aunque por lo menos, nos dejó algunas sorpresitas. Y antes de comenzar con este video, les pido de favor de que si no tienen nada que hacer afuera, por favor, quédate en casa, y no seas como Javier Galatorre, TV Azteca, o Ricardo Salinas Pliego, y hagan caso a las autoridades de sus respectivos países, para que así, no pase lo mismo que como en España, o Italia, ya que a esta pandemia, hay que tomarlo muy, pero muy en serio. Pero bueno, ya sin tanto que agregar, comencemos con este video. Y como ya es una costumbre, iniciaremos primero con Canal 5. Lo bueno. El estreno de Saint Seiya Omega. Luego de tantos años de espera, por fin, se estrenó la tan esperada saga de Omega, luego de que en el pasado, se estaba rumoreando de que Azteca 7, sería el encargado de transmitirlo, Pero al final, esto nunca pasó, y al final, Televisa se haría con la licencia de los Caballeros del Zodíaco, tanto en televisión abierta, como de paga. Y además, también se estaba rumoreando de que Vidme, sería el encargado de transmitirlo, pero viendo el rumbo que ha tenido este canal, sobre todo ahora con la partida de Gus Rodríguez, al final decidieron estrenarlo por el 5. Aunque ahora, hay una duda de que si Canal 5, seguirá transmitiendo esta saga, ya que por motivo a la Liga Virtual MX, se han visto obligados a modificar su actual programación, sobre todo los viernes. Pero si al final, Canal 5 decidiera seguir transmitiendo esta saga, esperemos que tenga mucho éxito, para ver si en un futuro, se llega a estrenar, la tan esperada saga de Alma Dorada. Una cosa que la verdad debo admitir que si me sorprendió, fue de que Canal 5, haya vuelto a retransmitir la serie clásica de Yu-Gi-Oh, luego de 14 años de ausencia. Al principio, debo admitir que yo no creí esta noticia, pero luego de ver el comercial que subieron a su canal de Youtube, al final, si eran ciertos los rumores. Lo único malo, es que se transmitió la versión hecha por 4 kits, la cual, fue uno de los más criticados, sobre todo por la cantidad de censura que le pusieron. Pero lo único bueno de esta versión, fue su doblaje, ya que hasta el día de hoy, su doblaje se me hace uno de los mejores, al igual que su opening. Y si la popularidad de Yu-Gi-Oh, vuelve a ser la misma que en sus mejores tiempos, no descartaría de que en los próximos meses, se vuelvan a vender las cartitas de Yu-Gi-Oh, en la tienda de la esquina, XD. Viernes de Anime Otra cosa que tengo que aplaudir de Canal 5, es que hayan renovado su bloque de anime, ya que luego de emitir a los Caballeros del Zodíaco, y Dragon Ball Super, ahora están emitiendo 4 animes, siendo Yu-Gi-Oh, la nueva serie de Bakugan, Saint Seiya Omega, y obviamente, Dragon Ball Super. Y a pesar de que solo los emiten los viernes, por lo menos, hay que estar agradecidos de que su duración, es de una hora, a comparación del bloque sabatino que tiene Azteca 7, la cual, se nota que ya no están interesados por el anime, pero esto lo mencionaré más adelante. Aunque como lo dije hace rato, es muy probable de que este bloque, se vea afectado, a causa de la Liga Virtual MX, ya que se transmite de lunes a viernes a las 2 de la tarde, a excepción de los jueves. Pero esperemos de que Canal 5, les llegue a dar un acomodo, ya que estaría mejor de que sus animes restantes, se emitieran después de la Liga Virtual MX. Estrenar la segunda temporada de Miraculous, y The Loud House. Y siguiendo con las buenas noticias, por fin, me alegro de que Canal 5, se animara a estrenar la segunda temporada de Miraculous, Las Aventuras de Ladybug, así como The Loud House. Desde diciembre del 2018, Canal 5, solo transmitía la primera temporada de Ladybug, pero con el pasar del tiempo, esto empezaría a molestar a muchos, sobre todo porque siempre repetían los mismos episodios, además de que estaban mal sincronizadas, ya que en una, emitían desde el primer episodio, y después emitían el último. Y después de tanta espera, por fin se estrenaría su segunda temporada, en la cual, debo admitir que es una de mis temporadas favoritas, sobre todo por la aparición de nuevos superhéroes, además de la historia que tiene la caja de los Miraculous, y obviamente, la identidad de Hot Mod. Mientras que The Loud House, debo admitir que si me sorprendió de que hayan estrenado su segunda temporada, ya que a comparación de Ladybug, The Loud House, no ha tenido la relevancia, ya que mínimo, ha durado como dos meses en la programación, aunque de lo poco que han emitido, se ve de que le han sacado provecho. Y lo mejor, es que por fin, Miraculous, y The Loud House, estén compartiendo programación, ya que es lo único bueno que ha estrenado Canal 5 en la actualidad, junto con My Little Pony. El regreso de Malcom en del medio. Y como lo dije en mi video anterior, era más que obvio de que Malcom, iba a regresar nuevamente a la programación, sobre todo porque la mayoría de los fans, lo pedían a gritos. Y como lo he dicho en más de una ocasión, no importa cuántas veces repitan esta serie, aún así, seguirá siendo uno de los programas más populares del canal. Pues bueno, aquí quedó demostrado de que Canal 5, si suele escuchar a su audiencia, pero sólo cuando les conviene, ya que cuando piden de que quiten algunas series, o caricaturas que ya han repetido hasta el cansancio, sobre todo si son series bastante malos, ahí se hacen de la vista gorda, o aún peor, le dan mucha publicidad, siendo un claro ejemplo, las menciones que le hacen a la CQ, en sus redes sociales. Lo malo. Repetir los mismos programas de siempre. Caray, sé que este tema ya está más que gastado, pero en serio, no puedo evitar decir de que Canal 5, prefiera emitir las mismas caricaturas, como el chavo animado, los pitufos, los pingüinos de Madagascar, y Kung Fu Panda, la leyenda de To, caricaturas que a pesar de no ser tan malos, actualmente, ya aburren demasiado. Y de las series Live Action, también han repetido las mismas series, como Dragley Hosh, la CQ, iCarly, Victorious, y Malcom en del medio, aunque este último, regresó gracias a la petición de los fans. Aunque últimamente, también han repetido varias caricaturas del pasado, como Danny Phantom, y Jimmy Neutron, pero a comparación de otras caricaturas, no las han repetido bastante. Aunque también, Bob Esponja ha sido una de las caricaturas que más han repetido, pero la diferencia es que actualmente, están transmitiendo nuevos episodios. Programación Nocturna. Otra cosa que tampoco me ha gustado de Canal 5, es su programación nocturna, ya que, desde el 2018, solo emiten programas bastante malos, como Vas con Todo, programa que yo no le veo la gracia, al igual que el programa de Doña Lucha, ya que ni siquiera sé de qué se trataba, si era una serie, o un reality. Aunque ahora, están retransmitiendo Reto 4 elementos, la cual, debo admitir que estuvo bien, sobre todo para poder competir con la isla de Azteca 7, aunque es obvio de quien gana en esta competencia. Lo único bueno de la actual programación nocturna que tiene Canal 5, son las series de Malcom el del medio, la ley y el orden, y Shades of Blue, la sombra del crimen, además del regreso de Viernes de Palomitas. Y ahora nos vamos con Azteca 7. Lo bueno. Emitir los primeros episodios de los Simpsons. Luego de que a inicios de este año, los Simpsons saldrían de la programación sin previo aviso, siendo reemplazado por un pésimo programa, ahora regresaron con un mejor horario, y aún mejor, emitiendo sus primeros episodios. La verdad, yo pensé de que los iban a emitir desde sus episodios actuales, ya que en los comerciales, salían escenas de sus últimas temporadas, pero al final, decidieron transmitirlo desde su primera temporada, la cual, se me hizo excelente, aunque lo único malo, es que no emitan sus episodios remasterizados. Pero aún así, estuvo bien de que estén emitiendo desde su primera temporada, y no desde la temporada 20, ya que hay que ser sinceros, los mejores episodios que han tenido los Simpsons, salieron desde sus primeras temporadas. El estreno de Clarence. Después de varios meses, por fin, Azteca 7 estrenó una caricatura que llamara mucho la atención, siendo nada más, y nada menos, que Clarence. En los últimos meses, Azteca 7 solo había estrenado caricaturas poco llamativas, y en algunas ocasiones, estrenaba alguna caricatura que llamara mucho la atención, desaprovechando las alianzas que tiene tanto con Disney, como con Turner. Pero ahora con el estreno de Clarence, hicieron que la programación de Kid 7, mejorara un poco, pero lo único malo, es que solo lo emiten los viernes a las 3 de la tarde, la cual, se me hace una mala decisión, sobre todo por la falta de muy buenas caricaturas, en su programación de lunes a jueves, ya que actualmente, las únicas caricaturas que más resaltan de Kid 7, son el bloque de Disney Junior, Phineas y Ferb, el increíble mundo de Bumbaya, el re-ebo de Alvin y las ardillas, y escandadosos. Pero bueno, espero de que en un futuro cercano, esto cambie, sobre todo por la falta de muy buenas caricaturas. El regreso de Game Central Otra cosa que me gustó de Azteca 7, fue de que hayan estrenado, la nueva temporada de Game Central. De la época oscura que tuvo Azteca 7 en 2016, el único programa que resaltó, fue el de Game Central, ya que además de ser un programa dedicado a los videojuegos, y del mundo geek, también era el único programa que iba dirigido a un público infantil y juvenil, sobre todo porque la mayoría de los programas que se habían emitido en ese canal, la mayoría debió irse al extinto Azteca 13. Pero bueno, en esta temporada, habrá varios cambios, como los conductores, ya que a partir de ahora, los conductores de Game Central serán, Carlos El Chiquen Muñoz, quien es conocido por ser locutor de la estación Mix FM de la Ciudad de México, y Jessica Bulman, quien es conocida por aparecer en las promos de Platinum, y que por cierto, debo admitir que es una chica hermosa. Pero lo más emotivo, fue de que hayan iniciado esta temporada, con la intro de Nintendomanía, para rendirle un merecido homenaje, hacia el Wengus Rodríguez, quien fue el pionero de este tipo de programas dedicado a los videojuegos, y al mundo geek. Así que, esperemos que esta nueva temporada, venga más que recargado, y que sea mucho mejor, que en sus primeras temporadas. Lo malo. American Ninja Warrior, recargado de risa, y Failami. Una cosa que ya me harto de Azteca 7, es que le sigan dando de preferencia, a estos programas, además de repetirlos hasta el cansancio. De estos tres programas, el único que se me hace rescatable, es American Ninja Warrior, pero lo único malo, es que sigan repitiendo los mismos episodios, la cual, ya aburre demasiado. Mientras que Failami, como lo he dicho en más de una ocasión, es un programa que surgió de Youtube, y que en mi opinión personal, ya lo deberían quitar, sobre todo porque repiten los mismos episodios. Y recargado de risa, ni hablar, es un programa simple, y nada más. Pero lo peor, es que también lo ponen los domingos, sobre todo a recargado de risa, y Failami, en vez de que pusieran los animes que emiten los sábados. Y como lo he dicho en más de una ocasión, estos tres programas, estarían mejor si los pasarán por amas, sobre todo porque este canal, no tiene tantos programas que ofrecer. No sé si la mayoría se ha dado cuenta de que cada fin de semana, han pasado puras películas de Disney, la cual, no digo que esté mal, pero por favor, parece ser que Azteca 7, se está convirtiendo en el Disney Channel 2.0. Mientras que las películas de otros estudios como Sony, o Fox, entre otras, las están pasando los viernes. Pero lo que si me molesta, es que prefieran emitir puras películas de Disney, y no quieran añadir más caricaturas de la misma, sobre todo por el bloque de Kid 7, que ha venido en una tremenda decadencia, ya que lo único que emite Azteca 7 de Disney, además de sus películas, es el bloque de Disney Junior, y Finias y Feru. Kid 7 Y como lo dije hace un momento, otra cosa que no ha entendido Azteca 7, es que sigan sin actualizar el bloque de Kid 7, ya que, siguen emitiendo caricaturas poco llamativas, además de desaprovechar las alianzas que tiene tanto con Disney, como con Turner. Y otra cosa que algunos de mis suscriptores me han dicho, es que sigan repitiendo los mismos episodios del increíble mundo de Bombay, y escandalosos, y que aún, no emitan sus episodios actuales, la cual, es lamentable, ya que además de no actualizar este bloque, ni siquiera estrenen nuevos episodios, así como Finias y Feru, que siguen repitiendo sus mismos episodios, y no lo emitan desde su primera temporada. Pero bueno, ojalá que esto cambie, porque si siguen con esta tendencia, es muy probable de que la audiencia de Kid 7, siga bajando más y más, ya que los únicos cambios que ha dado Kid 7, fue el estreno de Clarence, Shib y la casa embrujada, además del regreso del rebote de Alvin y las ardillas, y también, de que se hicieran con los derechos de Plaza Sésamo. Sábados de Anime Y el último punto negativo de Azteca 7, es la manera en como han tratado a su bloque de anime, ya que además de darle un horario bastante temprano, solo llegan a emitir un episodio por semana. Incluso, cuando se anunció de que iban a estrenar un bloque de series Live Action, entre Club 57, y VIA, parecía de que a los animes, les iban a dar un mejor acomodo, pero no, ya que en vez de haber puesto a los supercampeones a las 9 de la mañana, a Sailor Moon Crystal a las 9, 45, y a Ranma y medio a las 10, 30, para que así, quedara perfecto para el estreno de la segunda temporada de Game Central, pero no, al final se les ocurrió la maravillosa idea, de mantenerlos con esta duración, para que a las 10, 30, sigan con una caricatura, que ya había sido transmitida en la semana. Y otra cosa que también se me hace lamentable, es que pongan a Ranma y medio, como clasificación A, la cual, obviamente no lo es, sobre todo porque a pesar de las tantas escenas de desnudos que hay en el anime, su clasificación, va dirigido hacia un público juvenil, pero parece ser que a los aztecos, ya se les olvidó. Y no es por quererlos asustar, pero si esto llega a continuar, no descartaría de que en las próximas semanas, este bloque lo lleguen a quitar, así como pasó hace un año, ya que como lo he dicho, parece ser de que ya no están interesados en el anime, sobre todo porque ya no es rentable para las televisoras. Pero bueno, ya el tiempo nos lo dirá. Y bueno gente, hasta aquí termina una edición más de lo bueno y lo malo, de los últimos cambios que han hecho Canal 5, y Azteca 7, para este mes de abril, en la cual, Canal 5 fue el que más destacó, gracias a los estrenos de la segunda temporada de Miraculous, y The Loud House, además del regreso de Yu-Gi-Oh, y el estreno de Los Caballeros del Zodíaco Omega. Mientras que Azteca 7, solo resaltó por el regreso de los Simpsons, además de emitir sus viejos episodios, y el estreno de la nueva temporada de Game Central. Y en el momento que estaba editando el video, me enteré de algunas cosidirijillas, como la Liga Virtual MX, que a partir de esta semana, su duración solo será de una hora, para que así, los televisos no pongan tanto relleno, además de poner de regreso a Bob Esponja de lunes a jueves. Mientras que Azteca 7, también hará algunos cambios, como el estreno de la serie de Aladín, mientras que Phineas y Ferb, salieron de la programación, para que regresaran las chicas superpoderosas, y además de que los viernes, pasan dos partidos de la Liga Virtual MX, gracias al Viernes Botanero. Y les pido una disculpa por haber subido este video hasta ahorita, ya que por obvias razones, no he tenido tiempo para subir más videos a este humilde canal. Pero aún así, les agradezco el apoyo que he recibido en las últimas semanas, ya que gracias a ustedes, he alcanzado los 10.000 suscriptores, y que de todo corazón, se los agradezco. Pues bueno, si les gustó el video, no olviden dejar su manita arriba, seguirme en todas mis redes sociales, suscríbanse, compartan el video, y activen la campanita de notificaciones, para que estén al tanto en cuando yo suba un nuevo video, ya que estoy seguro, de que no se arrepentirán. Pero bueno, por mi parte esto ha sido todo, soy Linfoloquendero, y nos veremos en la próxima, y por favor cuídense, y si no tienes nada que hacer afuera, por favor, quédate en casa. ¡Gracias!